hola tarde estamos estamos donde estábamos el día de diciembre que no sé qué día exactamente fue un día de enero y que esto nos llamaba mucho la atención ahora estamos colocados en un sitio de más raro estamos donde están normalmente las estenotipistas digo las estenotipistas porque son todas mujeres las estenotipistas del congreso pero estamos bien porque estamos a luz y taquígrafos exacto luz taquígrafos estamos en un sitio privilegiado qué sensaciones tienes para la décimo segunda es que estoy deseando empezar a trabajar seguido y además siempre que esté esto aquí me da ese apoyo enorme y luego este trabajo que estamos haciendo también de acercarnos a los senadores con margarida ketlas de podernos sentar y decir a ver qué es lo que nos parece fundamental para baleares en esta legislatura vamos a elegir un trabajo razonable que podamos hacer y tirar por ello con todas las fuerzas y este arrancar el frenar que estamos teniendo no te mata es complicado sí la verdad que sí porque la sensación era que bueno que se había hecho un trabajo muy serio en la undécima legislatura aunque en apariencia es un trabajo inútil tirado a la basura no es cierto el trabajo se había hecho y el trabajo está ahí y habrá que recuperarlo y habrá que y habrá que darle vida pero pero el problema es ese a mí las sensaciones bueno esto cuando va a arrancar la verdad porque yo me quiero sentir diputado y durante cuatro meses me imagino que a ti te pasará un poco lo mismo no si yo está con cuestiones más internas al ser secretario también de menorca pero deseando estar aquí es que estamos como un punto de salida y que no acaban de darle al silbato tú que te ocupaste más del reglamento que sabes más cosas no te parece que esto evidencia mucho que estaba todo pensado para que dos partidos se alternaran y se comieran el pastel y nadie más tuviera aquí forma de participar absolutamente porque además bueno ya sólo la distribución hoy leía en algún sitio porque las derechas se llaman derechas y la izquierda se llama la izquierda fue en un referéndum muy curioso en donde bueno se pedían dos preguntas y dijeron los que estén a favor a la derecha y los que estén contra la izquierda y de ahí vienen los términos derecha e izquierda pero sí que es verdad que aquí hay dos bloques monolíticos el partido popular tiene su sitio el partido socialista tiene su sitio esto se ve muy bien la gente no tiene la percepción pero se ve muy bien cuando se constituye el congreso de los diputados como nos miraban exacto y sus sitios están perfectamente reservados no hay ningún problema y yo creo que un poco en el tema de donde nos han colocado físicamente en el congreso la forma en que se montó la mesa y todo esto demuestra que al final no quieren soltar el control nos traen como intrusos sí exacto somos somos gente que ha venido un poco a alterar su su forma de vida o su forma de organizar el legislativo y yo creo que esto es muy importante y tienen muy poco respeto que somos personas que hemos venido a representar a cinco millones de personas aclar eso es como si no existiera somos unos intrusos sí sí que les estropeamos este juego permanente y por eso nosotros reivindicamos mucho el tema de que nosotros representamos a más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas de baleares y creemos que es importante que de alguna forma tengamos visibilidad dentro del congreso el tema de la visibilidad aparece parece un tema menor o secundario pero no lo es un sitio que es tan simbólico cualquier símbolo tiene peso en que comisiones te gustaría trabajar este año a mí me encantaría estar en cambio climático y medio ambiente que creo que tiene muchísimo que ver con las islas creo que uno de los dos tendría que estar en turismo y además turismo si no me equivoco es también turismo industria y energía energía y energía estos temas parte que tiene muchísimo que ver con baleares luego este es más mío personal tiene que ver con baleares y con cualquier otro sitio la comisión es tan nueva que se quiere hacer de infancia me gustaría estar sí o sí parece importantísima y va mucho con mi forma de ser y con mis aficiones esas fundamentalmente creo que me gustaría seguir en la de discapacidad porque es en la que hicimos más trabajo y me sentí muy a gusto con todas las compañeras pues la cosa se complica tengo muy claro en cuáles no quiero estar en alguna de las que estuve en la legislatura anterior sobre todo en la de reglamento porque comprendo que es un tema muy jurídico pero no es un tema que me resulte muy atractivo y creo que sería preferible intentar entrar en alguna de esas comisiones en donde están en juego los intereses de baleares y creo que turismo sería muy importante si consiguiésemos estar en cambio climático y en turismo además tenemos todo lo que ha pasado este verano creo que ha sido un feedback muy importante claro es un momento que baleares está diciendo socorro socorro y me parece un momento muy importante para ha sido un feedback muy importante para tomarse en serio todos estos asuntos me interesa enormemente que pongamos en marcha y además creo que habrá resistencia después de ver el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos la comisión de corrupción que se aprobó la creación y tuya creación se aprobó y ahí sí que me gustaría tener bueno voz importante porque creo que es un tema que ha quedado mental creo que es un tema que ha quedado orillado en el lamentable acuerdo de investidura para que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos y bueno y puede ser interesante a lo mejor tener la oportunidad de trabajar en la comisión constitucional aunque hay una resistencia importante por parte del Partido Popular para que haya ningún tipo de reforma en profundidad la constitución bueno puede ser un sitio para pelear bueno y justicia que claro también es mi gran tema no lo que pasa es que vuelvo a lo mismo el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos me preocupa seriamente entonces bueno vamos a ver porque lo que sí tengo la experiencia de la anterior legislatura a todo esto se me olvida que estuve presidiendo pacto de Toledo estamos hablando del sistema público de pensiones es decir no estamos hablando tampoco de trivialidad lo que sí tuve la sensación es que estar en demasiadas comisiones dispersa al final tu energía y no 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 es una buena solución es que estamos corriendo todo día para arriba para abajo este va muchísimo tiempo y otra cosa que me gustaría mucho hacer ahora en esta legislatura tanto contigo como con Margarida pero contigo especialmente es ver cómo hacemos el trabajo en el territorio como hacemos para poder ir con una cierta frecuencia a pueblos que algunos no están nunca trabajan en Mallorca por ejemplo los están soyer los están alcudias y me hubiera encantado ir más a ibiza y a menorca y a formentera vernos con asociaciones y eso yo creo que si nos ponemos los tres de acuerdo podemos cubrirlo digo todas las semanas todos los meses porque me parece muy importante que recojamos todo el trabajo que se hace allí de asociaciones de grupos y poderlo traer aquí y eso me parte muy interesante sí porque precisamente en estas fechas previas a la campaña o dentro de la campaña en donde nos movíamos por los sitios es donde hemos empezado a recibir información de inquietudes propuestas proyectos con lo cual creo que es interesante exacto conservar el trabajo con el territorio además está hecho claro también es importante que arranca la legislatura porque bueno ya sabes que me imagino que funcionará como como ha estado funcionando hasta ahora tradicionalmente y es que una de las semanas no hay plenos con idea de que efectivamente se puede hacer trabajo en territorio yo espero que sí yo espero que podamos ser muy activos y que la gente tenga la sensación de que efectivamente cuando nos vea aquí no simplemente bueno ahí están una diputada y un diputado de Podemos que levantar la mano cuando les dicen o levantar la mano cuando no les dicen pero que no sea así sino que hay un trabajo efectivo por la gente de Valor y luego claro que aquí tenemos tantísimo trabajo y es nuestra obligación hacerlo pero yo creo que tenemos todos una obligación con la belleza y con que la vida sea bonita entonces esta legislatura algún día vamos a ir al teatro algún día vamos a ir al Parlo que le queda al Prado perdón que tenemos aquí al lado a Reina Sofía un concierto porque tenemos que alimentarnos un poco Juan Pedro que si no esto nos va a chupar nuestras yo estoy de acuerdo es que es verdad que chupan las energías y tenemos una oportunidad importante Madrid es una ciudad muy incómoda y sobre todo para los que venimos de lugares en donde la vida funciona a otro ritmo pero Madrid es una ciudad que ofrece muchísimas oportunidades y es verdad que no nos ha dado tiempo a empezar a apurarlas por lo tanto estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que empezar a acoger yo en Ciudadela iba dos veces a la semana al cine y aquí he ido dos veces desde diciembre pues nada habrá caso esto hay que remediarlo absolutamente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo a ver si empezamos ya a trabajar y a sacarle el jugo a Madrid vamos a por ello